Hola, buenos días. En primer lugar, felicitar a los organizadores por esta espléndida organización. Y bueno, pues voy a pasar, voy a intentar reducir un poquito el tiempo que me habían destinado para mi participación, para ir un poco recuperando el horario. Se me ha ido un poco la letra, porque habíamos puesto una letra, pero bueno, se me han ido las hojas, pero así sabemos que están los acentos. Mi participación en estas jornadas va a hacer un recorrido sobre las formas de gestión del alpechín para terminar un poco explicando por qué hemos elegido algunas técnicas biológicas para tratar el alpechín que hay en las balsas de Mora. Bien, primero vamos a hablar un poquito del origen, qué es el alpechín, distintas formas de gestión, cuál es el reto medioambiental, porque yo creo que ya hay que dejar de hablar de problemas medioambientales en Mora y pasar a lanzar la idea que lo que tenemos es un reto medioambiental. Y luego voy a introducir un poquito las soluciones propuestas. En primer lugar, yo me gustaría enmarcar que el alpechín es un residuo, un subproducto de la industria agroalimentaria, que en general estos residuos tienen una fácil y rápida descomposición, aunque no es así concretamente en el alpechín. Se producen en un volumen de generación enorme, tienen una escasa reutilización, aunque ya los últimos años, como ha dicho José María de AEMO, pues ya cambiamos la idea de residuos a sus productos y se están reutilizando. Y lo más importante de estos residuos es que si no se reutilizan, son generadores de emisiones de CO2 y, por tanto, impactan en el cambio climático. He elegido estos dos mapas, que son de un proyecto biogás, porque hacen una buena recopilación, aunque es del 2009, de cuál es la producción de estos residuos de la industria agroalimentaria. Como vemos, Castilla-La Mancha está ahí en medio, es decir, somos grandes productores de residuos o productos de esta industria. Y luego, en donde se incorporaría el alpechín, que sería el segundo mapa, pues como veis, estamos aquí en esta zona donde precisamente está mora y está la producción de aceite. Y creo que por primera vez se enseña este mapa que hicimos en el 2011, donde concretamente tenemos la interrogación, lo que sitúa es la gran producción de residuos agroalimentarios que se producen precisamente en esta comarca. En la actualización que estamos haciendo en el proyecto europeo, estos datos hay que tomarlos con un poco precaución, porque más o menos el alperujo y el alpechín que se está produciendo supone un 8% de estos residuos agroalimentarios que se estarían produciendo en la comarca. Y en este sentido, como mora es el primer productor de aceite de oliva de Castilla-La Mancha, pues ahí va a tener un porcentaje importante de producción de estos residuos. Aunque ya nos han introducido un poquito cómo se producía el alpechín, quiero mostrar esta imagen para darnos una idea del volumen de residuo que se genera simplemente con la producción de un 20% de aceite de oliva que se genera el alpechín en un 50%. El alpechín es un líquido oscuro, tiene más de 80% de agua y tiene un fuerte olor. En la imagen de arriba es alpechín directamente muestreado y abajo sería ese fango que encontramos nosotros en las balsas de evaporación ya una vez que se ha evaporado el agua. Algunas de las características no es de una muestra en concreto, sino que he recopilado datos, es decir, es un análisis ejemplo. Por ejemplo, podemos destacar que el alpechín es ácido, tiene una alta conductividad. Es muy importante las medidas de DQO y de BO porque eso es lo que le va a dar el matiz y la preocupación por la contaminación que tiene este residuo. Tiene una gran concentración de sólidos en suspensión y luego se caracteriza por una concentración de unos compuestos que se llaman polifenoles que luego ya nos lo contarán en las siguientes ponencias. Pero yo quería introducirlos porque estos polifenoles son como las dos caras de una misma moneda. Es decir, el efecto fitotóxico y bactericida que se puede usar incluso en cosmética y en la nutrición, precisamente ese efecto bactericida es lo que hace que ese alpechín no se pueda degradar como, por ejemplo, otro residuo agroalimentario. Y en ese sentido, los polifenoles, va a ser una palabra que vais a oír durante estas jornadas porque van a ser como la diana o el índice que nos va a indicar que se está descontaminando el alpechín. En este recorrido sobre la gestión del alpechín, yo he elegido las formas más habituales de gestión porque sí que hay algunas otras técnicas de depuración, pero son muy costosas y prácticamente no están extendidas en España. En primer lugar, hablamos de lo que es la aplicación agrícola. En realidad, aplicar alpechín a un suelo de cultivo es una buena idea. ¿Por qué? Porque le aporta nutrientes, le aporta materia orgánica y tiene altos valores significativos de potasio, nitrógeno. Esto es una buena idea si se realiza siguiendo unas buenas prácticas. Más o menos, varios autores que he consultado aconsejan menos de mil metros cúbicos por hectárea. Y además, hay que tener en cuenta los requerimientos de la planta. Es decir, no se puede añadir alpechín porque tengamos mucho, sino que hay que tener en cuenta esos requerimientos. Precisamente, de esas malas prácticas, de ese riego en exceso con alpechín o de ese tratamiento del suelo agrícola en exceso, es por lo que vienen distintos problemas ambientales. Como podemos ver en la foto, se forman costras en el suelo, a las plantas aparecen toxicidades y afectan también a las hojas. Y luego también hay que tener en cuenta el factor económico que supone trasladar ese alpechín a la zona de aplicación. En segundo lugar, dado que cada vez se producía más alpechín y que el suelo agrícola no podía recibir todo ese alpechín que se producía, pues se pensó que los sistemas acuáticos que se caracterizan por un poder de autodepuración sería una buena idea echar ese alpechín. Pero tenemos otro problema, que los cauces fluviales son cada vez menores por la sequía y además los vertidos se hacían de forma incontrolada y cada vez en mayor cantidad. Con lo cual, en 1981, la ley de aguas prohíbe expresamente el vertido de alpechín. Y tampoco se podía verter a las redes públicas que iban a las depuradoras precisamente porque se colapsaban las depuradoras con materia orgánica y no daba tiempo a descontaminar toda esa materia orgánica. ¿Cuáles son los problemas derivados de un vertido a un cauce? Pues precisamente al verter un contaminante con una concentración tan elevada de DQO y DBO, las bacterias de ese ecosistema se ponían a trabajar y consumían el oxígeno, con lo cual se reducían los niveles de oxígeno para la cadena trófica para los peces. Luego también la concentración tan elevada de sólidos en suspensión, pues hace que dificulte la luz y por tanto las plantas acuáticas que no puedan crecer. Y su pH ácido hace que afecte a los organismos vivos. ¿Cuál es la solución a esta problemática? Bueno, pues el gobierno decide que va a autorizar las balsas de evaporación. ¿Qué ocurre? Que las balsas de evaporación que se están construyendo actualmente no son como las que se construían hace 30 años. De hecho, pues muchas ya en desuso, como nos ha dicho José María, pues en la parte de ingeniería tienen muchos problemas porque no están bien impermeabilizadas y bien aisladas. Nosotros tenemos un dato de que en 1981 se llegan a subvencionar hasta 1.000 balsas y llegan a 2.458 en el 88 subvencionadas por el Ministerio. La idea de las balsas de evaporación es buena porque sería que el agua del Alpechín se evapore y luego habría que retirar el fango. ¿Cuáles son los problemas? Pues precisamente en esa falta de aislamiento o en los debordamientos de las balsas por las lluvias, pues que podía contaminar tanto el suelo como el filtrado en el suelo, podía contaminar las aguas subterráneas. Aunque nos ha dicho Álvaro que las balsas de mora están ahí y prácticamente no se ven, realmente el impacto visual y el olor es importante. Y como digo, pues al final se producen unos lodos que también hay que retirar y que hay que tratar. He puesto esa esquemita de ese croquis de un estudio de 1994 porque la verdad es que es bastante curioso ese artículo, es así como muy manual, no es como los que hacemos ahora con sistemas geográficos. Y precisamente lo que dice eso, que hay una almazara y aguas abajo en los pozos están viendo contaminación por Alpechín. Luego, ya un poco ya, vamos a decir, más moderno, hay algunas formas alternativas de valorización, que es el compostaje, que es un tratamiento aerobio de ese residuo y que, como vamos a hablar después de él, de forma extensa, pues simplemente lo defino. Y luego también hay iniciativas de producción de biogás a partir del Alpechín. Pero el Alpechín tiene una serie de problemas y normalmente tiene que ser en codigestión. Bien, y luego, pues como ya también se ha dicho, una de las soluciones más interesantes ha sido la forma de producir el aceite, que ha pasado de dos fases a tres fases, con lo cual la reducción en este fluente contaminante se ha visto bastante reducida. Y como a mí me gusta siempre dar una visión de futuro a este recorrido en cuanto a la gestión del Alpechín, he refundido ahí unas frases que me han ido gustando y os las voy a leer. Dice que la bioeconomía alineada con los principios de la economía circular y ambas deben estar o están orientadas a la minimización, reutilización y valorización de los residuos y a la solución de los retos de la sociedad. Fijaos hacia dónde vamos caminando. Por ejemplo, hay un concepto que no es muy nuevo, pero vamos, que ahora mismo se está oyendo bastante, que es la de biorefinería. Yo ahí os he puesto un esquema de una biorefinería de algas y es cómo las algas se usan tanto para la producción de productos de alto valor añadido, pero también para la producción de energía. Y ese es el concepto de biorefinería. En el caso de una biorefinería de los subproductos del aceite de oliva, incorporaríamos todos esos subproductos como materia prima en esta industria, tanto para producir energía como para producir otros productos de alto valor añadido. Y en esos productos de alto valor añadido hay muchas universidades que están investigando, de hecho hay un artículo relativamente reciente de la Universidad de Sevilla, que han descubierto una molécula bioactiva en el alperujo que tiene propiedades antibióticas y que se va a poder utilizar para la farmacia. He puesto el nombre debajo para que veáis que son nombres bastante complicados, no lo voy a decir. Pero bueno, la idea que yo quiero trasladar es cómo antes lo que teníamos eran problemas y ahora lo que tenemos son alternativas muy novedosas que además van a crear puestos de trabajo y puestos de trabajo de alta cualificación dentro de esas dos estrategias europeas que ya también están en España, que son la bioeconomía y la economía circular. Pasando ya al caso concreto de Mora, son ocho balsas, cinco hectáreas, estuvieron activas hasta el 2016 y hemos hecho un cálculo que puede haber 50.000 toneladas. En los primeros estudios y análisis que se han realizado, se ha visto que hay dos tipos de sustratos, uno que está más mezclado con la tierra, que sobre todo está en la balsa 1 y 2 y luego otros que serían más fango, que serían la 5 y la 6. ¿Por qué es necesario descontaminar estas balsas y tratar este alpechín? Realmente, como ya se ha venido diciendo, no es un problema que tenga solo Mora, sino que en la prensa se puede hacer una búsqueda de noticias y salen un montón de casos como el de Mora, pero sobre todo porque es un punto de contaminación del suelo y también de las aguas subterráneas. Y con este proyecto nosotros queremos desarrollar una estrategia de descontaminación, tanto para Mora como para otras balsas. Como bien ha contado antes Álvaro, cuando conocimos el problema y se intentó solucionarlo haciendo una gestión habitual, haciendo números, solamente el transporte era 1.200.000 euros, eso sin contar la pala que habéis visto en el vídeo, que tenía que sacar el alpechín, su aceptación en planta y luego su compostaje. Y luego, además, nos iban a quedar las balsas vacías, que era un espacio que había que restaurar. Es decir, que los cálculos pueden rondar entre los 4 y los 6 millones de euros. ¿Qué es lo que propone el proyecto europeo? Propone las soluciones regrow basadas en lo que es la biorrestauración. Simplemente lo que queremos hacer es, basándonos en lo que son los procesos naturales, en lo que los microorganismos y otros organismos necesitan nutrientes para crecer, pues ayudar a ese alpechín a que se descontamine o a que mezclado con otros residuos, pues vaya a formar parte, sirva para restaurar las balsas o pueda utilizarse como compost para la agricultura. Y precisamente todas estas técnicas se basan en lo que es la biotecnología, es decir, en la identificación de microorganismos que estén especializados en descontaminar ese residuo. Pero si a esos microorganismos especializados que con la biotecnología han identificado no los ayudamos, no los ponemos en condiciones favorables, lo que tendríamos es una atenuación natural que es lo que está ocurriendo ahora. Es decir, que se va descontaminando muy lentamente. ¿Qué es lo primero que hemos hecho en el proyecto LIFE? Identificar una serie de materias primas, una serie de residuos, sus productos, que mezclados con el alpechín de las balsas 2 y 5, que son las que hemos elegido para hacer esta mezcla, pues tengan una composición en carbono, nitrógeno y humedad idónea para ayudar a esos microorganismos especializados que además se han extraído, se han crecido y se han añadido a que empiecen a descontaminar y no sea una simple atenuación natural. Bien, entonces pues para terminar las estrategias biológicas que se han elegido han sido land farming, es decir, el arado y luego nos hemos ayudado del compostaje, el vermicompostaje, la bioremediación y la fitoremediación. Y entonces aquí os dejo con la duda, porque yo no lo voy a explicar y después de las siguientes ponencias, pues explican esas tecnologías.